Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. 3, 2, 1, grabando, día 22 de mayo del año 2021, 12 y 10 de la tarde. Y bueno, pues tenemos hoy un webinar con el señor Filipe Roset, amigo y colaborador nuestro, conocido seguramente de todos vosotros. Hemos hecho muchos vídeos con él y seguimos colaborando. Y la razón de hacer el vídeo es porque, bueno, Filipe tiene bastantes novedades que contarnos en su devenir profesional y personal. Y bueno, pues él, pues actuaba como consultor libre, como consultor autónomo en todo el tema del Internet de las Cosas. Y bueno, lo sigue haciendo, desarrolla su labor con el fantástico blog y el fantástico foro y el canal de Domótica Doméstica. Pero ahora, bueno, ha empezado a formar parte de un gran grupo y ser el responsable en España del desarrollo de este gran grupo, un grupo de referencia en el mundo del Internet de las Cosas y de las tecnologías inalámbricas. Un gran grupo que ha tenido módulos y dispositivos y foco en tecnología Z-Wave e históricamente, sobre todo, ha tenido el foco en la tecnología Enosian. Y en los últimos tiempos, pues en la tecnología Zigbee. Tecnología Zigbee que presenta novedades porque hay consorcios nuevos y movimientos nuevos en cuanto a tecnología Zigbee. Hoy leíamos que hay un aparato por ahí en Marte, parece volando, con tecnología Zigbee que dice que les gusta mucho porque es muy fiable y consume muy poco hacho de banda y es estupenda. Así que, bueno, pues esa es la razón de ser de tener hoy una charla con Philippe para que nos cuente sus novedades, su posición y un poco la estrategia de este grupo. Y aprovechar, pues para contarnos sobre estos movimientos, estas tecnologías y las novedades sobre Enosian. Así que muy agradecido de que quieras hacer este vídeo con nosotros y poderlo grabar y subir al canal. Y bueno, pues amenazo de que esto, como lo quiero hacer sin plan charla y tal, parece que ahora la moda es hacerlo en Twitch, así que amenazo con que agarramos un canal de Twitch y charlemos así. Vale, me tendrás que enseñar sobre Twitch porque sé poco o nada, pero vale, perfecto, yo encantado. Más allá de ver el nombre y que mi hijo lo está mirando a todas horas, no sé nada tampoco. Vale, investigaremos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Algunos de vosotros creo que los conozco, veo la lista por ahí. Nada, muchas gracias por estar aquí un sábado o así por la mañana ya por la tarde. Bueno, pues sí, muchos de vosotros quizás sepáis que me he incorporado a la empresa Nodon, que os sonará seguro, como fabricante de periféricos domóticos. Os sonará probablemente por su gama Z-Wave, que yo creo que en España era la más conocida, más allá del E-Notion. Yo recuerdo haber divulgado a través de Domótica Doméstica sobre E-Notion y concretamente sobre el E-Notion de Nodon. Tengo por ahí un vídeo de hace cinco años donde empecé a probar esos módulos, pero creo que es una tecnología E-Notion que ha tenido poco desarrollo o poca repercusión, al menos en España. En Francia veo que hay más proyectos, hay más cosas concretas, hay más historias de éxito y creo que aquí hay mucho que hacer en E-Notion. Creo que hay que divulgar esa tecnología y que luego cada uno elija, obviamente, o la combine con otra si quiere, pero creo que hay mucho margen de mejora en esto y de divulgación. Es lo que voy a intentar hacer un poco hoy. Pero bueno, hablaremos como hacemos siempre. Si nos habéis seguido en nuestros webinars que hemos hecho esto, pues tiene que ser vivo, tiene que ser divertido incluso. Por lo cual, aunque a partir de ahora hablo a través de como representante de Nodon y bueno, pues lo haré como tal. Pero quiero decir que bueno, si tenéis preguntas, pues haremos turnos de preguntas, por supuesto, como siempre. Os voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que es Nodon, sus gamas y un poquito sobre lo que es Altior, porque Nodon forma parte del grupo Altior, que como has dicho, Chemi, es un grupo, una referencia en Europa, en el mundo del IoT. Y a partir de ahí, pues hablamos sobre todas estas tecnologías, sobre ZOE, si queréis, por qué no, sobre la evolución sobre chip que viene y que parece que viene para quedarse. Lo veremos y hablamos de todo esto, si queréis. Y por supuesto, de Zigbee, que también es muy interesante. Entonces, mi idea es, como os decía, empezar por una pequeña presentación. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla. Me diréis si veis mi pantalla. Perfectamente bien. Vale, y ahora voy a abrir esta pequeña presentación y os hablo de Nodon. Me detendré un poco más en las tecnologías, ¿vale? Os voy a hacer una presentación general de lo que es Nodon, pero luego me detendré un poco más en Enotion y en Zigbee. Y si queréis, o si tú ves, Chemi, que hay preguntas en esos apartados, pues ahí hacemos una primera pausa, respondemos preguntas y luego seguimos sobre otras tecnologías. Bueno, pues Nodon es una empresa francesa, es una empresa que tiene ocho años de existencia, nace en China, podemos decir, del grupo Altior. Altior es un grupo francés, como os he dicho, especializado en IoT, tiene sede en Orleans y tiene unidad de producción y también oficinas de ingeniería en Shanghái, ¿vale? Entonces, los módulos de Nodon que habéis conocido quizá en ZetaWave o en otras tecnologías, ahora en Enotion y en Zigbee y lo que venga, y cuando digo lo que venga, estoy pensando en chip, ya os lo digo, vendrán módulos de chip, pues todo esto se diseña entre Francia y China y se fabrica en chip, ¿de acuerdo? En esa unidad de producción. Bueno, aquí tenéis gran parte de la gama de Nodon hoy en día. Básicamente lo que tenéis aquí en pantalla, no, básicamente no, es todo en Ocean, ¿vale? Pero ahora, como sabéis, quizá el mes pasado en Nodon presentamos la gama, una nueva gama, que es Zigbee, con tres dispositivos, pero todo eso os lo voy a contar ahora, ¿vale? Vale, pues, ¿qué es Nodon? Bueno, esto es lo que os voy a contar, básicamente sobre Nodon. Este es el índice y vamos a verlo. Bueno, acerca de Nodon, pues os lo he dicho, es una empresa francesa especializada en dispositivos inalámbricos. Hay algo que está en el ADN de Nodon y creo que se ve desde fuera, pero cuando estás por dentro, mucho más. Son dos cosas, tecnología inalámbrica y tecnología sin pilas. Esto es el ADN de Nodon, hay que entenderlo, porque es muy importante. Es muy importante porque te da una idea de por qué Nodon siempre ha trabajado con Nodon, porque cumple esto, y por qué ahora ha empezado a trabajar con Zigbee. O sea, que Zigbee también va a dar esas posibilidades. Zigbee es inalámbrico, es obvio, y también va a dar la posibilidad, digo, va a darlo porque hay una, digamos, una especificación, una evolución del protocolo Zigbee que va a permitir hacer estas cosas también, que se llama el Energy Harvesting, que es recuperar energía para no tener que usar pilas. Energía que tenemos a nuestro alrededor y Nodon es especialista en eso. Como os decía, está en su ADN, sin pilas y sin cables. No ha hecho una review esta semana, Cedric, lo que no, de MSN Dometic, de dispositivos Zigbee con un piezo. Correcto, ahí están saliendo, si quieres lo hablamos luego, pero hay una forma de utilizar el protocolo Zigbee, que es una forma degradada del protocolo, que se llama Green Power, y que permite tener efectivamente dispositivos, como los tenemos en el Notion, que funcionan sin pilas y sin cables. Correcto. Cedric, que a lo mejor ha hablado de alguna otra barca y van saliendo y en Nodon estamos ya trabajando en dispositivos de este tipo. Vale, y otra cosa, ¿nos puedes contar algo, alguna historia, de por qué en este momento el Grupo Altior decide ampliar horizontes y desarrollar mercado y nombrar unos responsables país en algunos países? ¿Cómo eso acaba en ti? Lo que se queda contar. Vale, lo que puedo contar es, sí, claramente el Grupo Altior pues tiene una vocación internacional. Está obviamente muy implantado en Francia, muy conocido en Francia, al igual que Nodon, pero sus dispositivos se venden, hablo ya concretamente de Nodon, se venden en el mundo entero, especialmente en Europa, en muchos países. Bueno, pues ha puesto el foco Nodon y Altior en dos países, especialmente en Alemania y en España, pero son dos países importantes en el mundo del IOT y en el mundo de la domótica. Son dos mercados importantes. España es un mercado menor que el alemán, está claro, ¿no? El número de habitantes, menor que el francés, sin embargo es un mercado importante. Yo desde mi punto de vista lo puedo decir porque he visto la evolución, por ejemplo, de Edomus, que no tenía nada o prácticamente nada hace unos años en España y ahora se puede decir que es un segundo mercado y algo muy parecido ha pasado, por ejemplo, con Gidom, tú lo sabes, y por lo tanto el mercado español es muy atractivo. Bueno, ¿cómo llegan a mí? Bueno, pues nos conocíamos y digamos yo tengo mucha relación con muchas empresas francesas, hay muchas en domótica, hay en IOT y bueno, a través de esa relación, pues bueno, ellos se fijaron en mí y me hicieron esta propuesta y yo por supuesto encantado, ¿no? Y me llama la atención que pongan el foco antes en Ibería que en Italia, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Pues no sabría decirte en este caso concreto por qué no Italia, no sé decirte, también es un gran mercado, es un mercado también en domótica que es muy importante. Bueno, pues a lo mejor porque por algún sitio hay que empezar también, ¿no? A internacionalizar un poco esto, pues no sabría contestar sobre esto concretamente, pero bueno, son elecciones a nivel de grupo y a partir de ahí, piensa de todas maneras que Nodon vende en toda Europa. Quiero decir que seguramente en Italia hay gente que conoce la marca Nodon y que compra sus productos, no me cabe duda. Bueno, pues es un poco decir, bueno, pues empezamos por estos mercados y ya está, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues en esta primera diapositiva veis pues lo que os decía, ¿no? ¿Cuál es el mercado de Nodon? Pues el residencial, es obvio, los edificios conectados, la hostelería, los colegios, terciario y todo lo que son ahora mismo. Hay dos sectores pujantes en el que Nodon está presente, especialmente con la tecnología en Ocean, que son las oficinas, especialmente los espacios de co-working y también las tiny house famosas. No sé si te has interesado un poco por esto, a mí me apasiona este mundo de las tiny house, esas casitas pequeñas, si no las conocéis, os invito a que busquéis información sobre ellas. Son casas pequeñitas, pero muy, muy bien equipadas, muy bien pensadas, domotizadas, muchas de ellas domotizadas y ahí la tecnología en Ocean es especialmente interesante. ¿Por qué? Pues porque esas tiny house no únicamente son realmente para ponerse en un solar, una casita de campo e irse los fines de semana. No, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, hay gente que tiene una vivienda y quiere ampliar esa vivienda y una forma de hacerlo rápido y a bajo coste es con un tipo de contenedores o de construcción prefabricada. Hay empresas que te montan eso en nada, en unos pocos días realmente. Con lo cual, la tecnología en Ocean es muy interesante porque al prescindir de cableado, pues permite trabajar muy rápido. Hay varios proyectos muy, muy interesantes en Francia, en este campo. Y creo que aquí donde se habla cada día más de estas tiny house, pues creo que puede ser interesante. No sé si en Asturias, por ejemplo, está de moda, pero aquí por Madrid se van viendo ya muchas de esas. Sí, bueno, en el escenario post-pandemia, pues yo he escuchado ya por varios inputs voces de gente que dicen que la legislación no está muy preparada para poner una casita de estas en un prao, pero probablemente se adapte y lo veremos abundantemente en poco tiempo. Sí. Son casas bastante autónomas en cuanto a tener paneles para recoger... Exacto, hay casas que son totalmente autónomas a nivel de electricidad, con producción fotovoltaica, este tipo de cosas muy, muy, muy interesante. Y ahí la domotica tiene mucho que decir, obviamente, y mucho que aportar. Bueno, pues nada, sobre el equipo, pues qué os voy a decir. Quizás yo sea un reflejo de esto, porque aquí dice que somos apasionados por lo que hacemos y yo soy un apasionado de esto. Tú, Chemi, creo que lo sabes y espero que se vea en todo lo que he hecho hasta ahora y lo que haga a partir de ahora. Quiero decir que, bueno, yo entrar en Nodon para mí es súper satisfactorio, entre otras cosas, porque tengo pasión por esto realmente. Entonces estar por dentro en una gran empresa, en un gran grupo, donde ves los movimientos, pues me atrevería a decir que no es trabajo, que es una bendición para mí poder manejar todo esto. Bueno, aquí tenéis en pantalla el CEO de Nodon, que también es parte del grupo Altior. Es Tomás Gautier, es una persona bastante joven, muy dinámica, muy preparada y con la que estoy aprendiendo un montón. Y abajo tenéis los productos que fabrica y que diseña y fabrica y vende Nodon y que son de tres tipos, para que lo tengáis muy claro. Actuadores, pues tanto en el Notion, que es una gama, como decías, semi-tradicional en Nodon, como en la nueva Zigbee, tenemos actuadores, que son módulos ocultos para luces, multifunción, persianas, es este tipo de cosas que tenemos. Ahora lo voy a especificar un poco más. Controladores, aquí hablamos de, para distinguir, no estoy hablando aquí de un controlador domótico con inteligencia para entendernos, como hablaríamos, por ejemplo, de Geom, de Domus o de otros muchos, ¿vale? De SmartThings o de, pues no sé, de muchos. Aquí hablamos de controladores domóticos, de controladores como son lo que veis en pantalla o lo que os puedo enseñar aquí, ¿vale? Que es este botón en Notion, sin pila y sin cable, que podemos asociar directamente con los actuadores, ¿vale? Ahora os diré algunas cosas sobre Notion que quizás no sepáis para aclarar conceptos. Esto también son controladores, ¿vale? Aunque no lo parezca, lo son. No son controladores tan inteligentes como un Geom, un Edomus o un SmartThing o otra cosa, pero son controladores, ¿vale? Este tipo de cosas. Siempre, siempre los controladores en Nodon, sin pilas y sin cables, ¿vale? Y finalmente, sensores. Pues tenemos de varios tipos, de temperatura, de humedad, de movimiento. Bueno, ahora vamos a ver la gama. ¿Cómo trabaja Nodon hoy en día? Pues primero, como decía y como quizás sepáis, tenemos dos gamas. Una gama que es Enotion. Ahora voy a detallar sobre Enotion. Tengo muchas cosas y además muchas ganas de contar cosas sobre Enotion. Y Zigbee, ahora nuevo. Antes teníamos Z-Wave. Ya en nuestras gamas propias ya no hay Z-Wave. A lo mejor muchos os preguntáis por qué. Bueno, pues si queréis luego hablamos un poco del por qué de esto. Pero no hemos abandonado del todo en Z-Wave. ¿Por qué? Porque como veis en esta diapositiva, aparte de nuestras gamas, que son para el B2C, es decir, el consumidor final o el B2B para empresas, también ofrecemos una cosa que se llama Brand Labeling, que son nuestras, esas mismas gamas, pero en marca blanca, de tal forma que se puede personalizar para cualquier empresa. Se hace mucho en Francia, se está empezando a hacer en España. Ya tenemos algunas empresas que personalizan nuestros módulos con su marca. Y finalmente tenemos una oferta que llamamos Engineering Partnership, que ahí es que los equipos se ponen a disposición para crear desde cero cualquier dispositivo domótico que sea inalámbrico y en cualquier tecnología inalámbrica de las existentes hoy y las que están por venir. Estoy pensando, por supuesto, en chip. Entonces, ahí, por eso os decía antes, no hemos abandonado del todo el Z-Wave. Porque en esta oferta de Engineering Partnership sí que seguimos produciendo dispositivos en Z-Wave para algunas empresas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Z-Wave sigue presente. ¿Lo hemos abandonado como gama propia? Sí, pero lo seguimos produciendo para otras empresas. ¿La producción ya es en serie 700 o todavía? Bueno, ahí ya no puedo dar detalles, pero abierto a todo. Es decir, no lo produce en todas las tecnologías existentes. Por lo tanto, también... Yo voy mañana y digo, me hacéis un módulo Z-Wave en serie 700 con marca domótica da Vinci, me lo haríais, me lo produciríais. Exacto, exacto. No tenemos alergia al Z-Wave, ¿vale? Para que esté clara la cosa. Y ya está. Eso es como trabaja a día de hoy Nodon. Veis que en la parte de la izquierda, donde es nuestras gamas, que a día de hoy son, repito, en Ocean y Zigbee, veis que hay dos marcas. Una que se llama Nodon y otra Nodon Pro. Después os voy a explicar lo que es esto de Nodon Pro, por si no lo sabéis. Yo nunca lo había visto, así que estoy deseando. Vale, pues lo explico después. Entonces, aquí está la gama Nodon en Ocean, ¿vale? Como decías antes, sí, es una gama tradicional. Tradicionalmente, Nodon ha trabajado con en Ocean, cree firmemente Nodon en esta tecnología. Por dos motivos, ya lo he dicho, lo repito, es inalámbrica y funciona sin pilas. Y eso está en el ADN de la empresa y del grupo, ¿de acuerdo? Entonces, esa gama con el tiempo se ha ido ampliando bastante. Lo primero había poquito y ahora hay casi de todo, ¿vale? Entonces voy a detallar un poco lo que hay. Pero si queréis, antes de detallar, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a aclarar esto, lo que es esta tecnología de Nodon, porque a lo mejor no se sabe, ¿vale? Porque aquí en España está claro que el Z-Way a día de hoy es el rey, ¿vale? Ahora le está surgiendo una competencia muy importante, al menos en la evolución o en la rapidez con lo que lo está haciendo, que se llama ZIC. Y a lo mejor, pues, un integrador o una empresa que siempre ha apostado por el Z-Way empieza a decir, ¿y qué pasará con ZIC? ¿Y hacia dónde vamos? Perfecto. Pero cuando hablamos de Z-Way o ZIC-Way hablamos realmente de redes inalámbricas. Es más, hablamos de redes malladas, ¿de acuerdo? Yo creo que todos los que estáis aquí sabéis lo que es esto, lo que supone, supone entre otras cosas que los modelos que están conectados a corriente repiten la señal y eso nos permite hacer una red mallada, una malla, como una tela de araña. Y esa es la, digamos, es la baza de estas tecnologías o una de sus bazas. Es el mallaje, la malla, ¿de acuerdo? Bien. Aquí en Enoson no hablamos de red mallada porque no es una red mallada. Y yo voy a ir un poquito más lejos. No es una red. Claramente os lo digo, no es una red. Es peer-to-peer, ¿vale? Punto a punto. Enoson es así y hay que entenderlo así. Y si se considera un inconveniente, perfecto, lo podríamos discutir. Yo lo veo una ventaja y voy a intentar explicar por qué es una ventaja. Peer-to-peer que... Es uno de los que os veis, es un módulo multifunción, ¿vale? Con lo cual tiene un relé y ese relé, quiere decir que lo alimentamos en 220, el módulo, pero por el relé, o no va corriente, o va la corriente, que le metamos al red. Bien. Da igual, podría haber cogido otro módulo, sería igual. Este es un actuador y este es un controlador. Peer-to-peer, ¿qué significa? Que yo voy a asociar esto con esto. De forma muy sencilla. ¿Cómo lo hago? Pues aquí hay un botón, le damos tres veces. Cuando le damos tres veces al botón, luego cogemos nuestro actuador y le damos al botón que queramos. Por ejemplo, este. Y ya quedan asociados, punto a punto. No hay una red en la cual nuestros dispositivos van a estar comunicándose permanentemente y además con un controlador domótico en el sentido genome, edomus, etc. No. Es peer-to-peer, ¿vale? Esto es importantísimo entenderlo para entender la filosofía de esto, que es muy distinta. Por lo tanto, cuando hablamos de Zigbee o Z-Way, estamos pensando en una red, una red mallada, gobernada por un controlador tipo Edomus. Necesito estos dos porque sabéis lo que estáis aquí, que soy más experto en estos dos, pero hay muchos más, ¿vale? No quiero apartar a ninguno. Pero aquí no. Aquí la filosofía es, voy a coger esto y voy a asociar esto con esto, ¿vale? Peer-to-peer. Bien. Lo que, primero, es muy interesante, ¿por qué? Primero porque elimino cables. No tengo que tener cables entre esto y esto. De hecho, esa tecnología es un protocolo mucho más sencillo que podría serlo Z-Way o Zigbee. Es lo más parecido a tener cables, pero no los tenemos. Los hemos eliminado. Es inalámbrico. Pero es lo más parecido a tener cables. Realmente es eso, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque podemos montar este módulo y no tener cables con los interruptores. Y, además, si queremos hacer conmutadas o si queremos hacer cruces, pues muy sencillo. Porque en vez de uno, cogemos dos, lo volvemos a asociar y ya tenemos dos. Y tres, y cuatro, y diez. Hasta veintidós podemos asociar con esto. Hasta veintidós. Por lo tanto, donde no queramos o no podamos cablear es muy interesante. Bien. ¿Y la domótica en todo esto dónde está? Entonces, ¿dónde está la inteligencia de un G-DOM de un E-DOM? ¿Dónde llega? Pues llega después. No es como en Z-Way, donde incluimos un G-DOM en un E-DOM, construimos un TARRED. No. Aquí el concepto es peer-to-peer y llega después un G-DOM y decimos, ah, vale, pues voy a meter también esto en G-DOM, en E-DOM, para tener la inteligencia que me va a dar ese sistema G-DOM, E-DOM o SmartThings, por ejemplo. Entonces, ¿cómo asociamos luego a un G-DOM? Pues muy fácil. Lo mismo, le damos tres veces aquí, asociamos a un G-DOM que tenga, obviamente, un pincho en Ocean y ese G-DOM va a actuar exactamente como esto. Cuenta como uno de los 22 asociables. Exacto. Entonces, ya si me habéis seguido hasta aquí, quiere decirse que puedo asociar esto con un G-DOM y un E-DOM y un SmartThings y un LOXON y un lo que sea que hable en Ocean. Sí, no es excluyente. No es como en Z-Wave cuando incluyemos un dispositivo, está en una red y ya está, no puede estar en otra. Esto, hasta 22 podemos meterlo donde queramos. Con lo cual, es muy interesante porque podemos tener redundancia de sistema domótico, ¿vale? Lo asociamos así sin cables, lo metemos en un sistema domótico para tener esa inteligencia y no solamente en uno, lo podemos meter en dos o en tres. Entonces, imaginaos que hacemos una instalación en una fábrica o algo así donde es para hacer algunas cosas y queremos tener redundancia. No en un G-DOM, en dos, en diez, hasta en 22 si quisiéramos, ¿vale? Por lo tanto, son puntos a destacar. Es otra filosofía. Si me preguntáis, ¿podemos repetir señal con esto? La respuesta es sí. Podemos repetir señal. Pero no estaremos haciendo una red mallada. De hecho, luego os enseño en un G-DOM, si queréis, cómo se repite señal y lo veis. No existe una red como tal. Es punto a punto. Es decir, cuando este tenga algo que decir, le pulsamos, manda su mensaje aquí y este lo recibe y lo ejecuta. Así es como funciona en Ocean, ¿vale? Además, en Ocean hay alguna noción, no quiero ser tampoco muy técnico, de perfiles. Cada dispositivo tiene un perfil y cuando se asocia un dispositivo con otro, conoce exactamente el perfil del otro, sabe exactamente quién es, sabe dónde está. Por lo tanto, la comunicación es súper fiable, ¿vale? Va de punto a punto. Lo que os decía, ¿se puede repetir señal? Sí. Los dispositivos que van a corriente los podemos configurar para que repitan señal. Por defecto, vienen configurados como no repetidores, pero nosotros, a través de un controlador automático tipo G-DOM, por ejemplo, podemos configurarlos para que repitan señal. Es distinto, después os lo enseño, si queréis, en un G-DOM y veis cómo es. Los podemos configurar para que repitan un salto o dos, ¿vale? Hay que saber hacerlo, pero es muy interesante porque llegas mucho más lejos, ¿de acuerdo? Pero repiten en plan Parrot, en plan LORO, no tienen inteligencia ni enrutado ni nada. Exacto, exacto. Repiten únicamente la señal. Es más, es tan fácil de entender como que dices, vale, voy a asociar un G-DOM, pongamos que es mi G-DOM, ¿vale? Y lo asocio con esto. Y ahora me llevo esto muy lejos, no llega. Pues entre medias pongo otro y en el medio le digo, oye, vas a hacer de repetidor. Y hasta las tramas que salgan se van a repetir así de fácil, ¿vale? Y hasta dos veces, ¿no? Y hasta dos veces. Esto ya da para un curso específico. Esto ya es más técnico y se va a dar, se van a dar formaciones. Hemos tenido cursos de Nauseam y, ves, igual que contamos la teoría del Z-Way y el ZigBee, se puede contar. Exacto. Me parece muy interesante el cambio de filosofía porque el tema de la red mallada y el controlador con ZigBee y Z-Way es una filosofía totalmente distinta. Totalmente distinto. Es un plan de mente. Hay que verlo muy bien y las aplicaciones son diferentes. Exacto. Además que aquí vas a hacer, por así decirlo, tu red. No me gusta hablar de red porque realmente no la hay, es punto a punto. Pero tú diseñas, dices, ah, no me llega. Entonces entre medias pongo uno, le hago repetidor y ya llega. Y lo ves, cómo llega, cómo lo haces, ¿no? Es, tú diseñas en Z-Way y en ZigBee, sabes que la red, aunque tú tienes herramientas, sobre todo en Z-Way, para gestionar esa red, realmente se asesora, se gestiona. Es el controlador el que hace eso. Aquí no, ¿vale? Es una tecnología mucho más sencilla, mucho más directa, peer-to-peer. No es una red mallada, ¿vale? Bueno, si os preguntáis la frecuencia, aquí estamos en 868, al igual que Z-Way, por ejemplo, ¿vale? Y otras tecnologías. En Europa, en otras zonas del mundo es distinto. En América son 902 y en Japón creo que se usa esto también en 928, ¿vale? Pero sobre todo en Europa es donde más impacto tiene el Enosha. Es importante, sin pilas. Donde se pueda hacer sin pilas, siempre vais a encontrar la predilección. Es un dispositivo que funcione sin pilas. De hecho, en lo que tenéis en pantalla, lo veis claramente indicado cuando es sin pilas. ¿Por qué es una ventaja esto? Pues por muchos motivos, obviamente, no tienes mantenimiento, ¿vale? Además, los dispositivos que veis aquí, que estoy señalando aquí, estos son interruptores de pared. Lo estáis viendo. Es comodísimo al no tener cables, porque si los tienes instalados en algún sitio de un día, pues compras muebles y te pilla el mueble justo delante del interruptor, es súper fácil moverlo y ponerlo en otro sitio, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo el tema de que sea sin pila. Como os he dicho y he insistido varias veces. ¿Qué más os puedo decir? Hay algo que nadie sabe sobre Enosha y que es muy importante. Eso también daría para un taller. Entonces, el último, digamos, argumento que os doy y luego seguimos. Hay una cosa en Enosha que se llama el Remote Commissioning, que poca gente conoce y que un instalador eléctrico debería conocer. ¿Qué es esto del Remote Commissioning? El Remote Commissioning es lo siguiente. Tú llegas a una obra y despliegas tus módulos en Enosha, ¿vale? Ya sea detrás de un interruptor o en cuadro, si tú quieres, ¿vale? Y los asocias con sus interruptores de pared, como este, por ejemplo, o los que tenéis en pantalla. Perfecto, todo sin cables. Ahí funciona todo, está muy bien, pero no hay inteligencia domótica. Vale, por lo tanto, aquí es el trabajo del electricista exclusivamente. Luego llega un integrador de domótica y dice, ah, pues yo voy a dotar esto de inteligencia y lo voy a hacer con Gido, por ejemplo. Muy bien. Lo puede hacer a distancia, porque hay una cosa que se llama Remote Commissioning, que los módulos en Ocean, cuando se les da corriente durante 30 minutos, entran en un modo de Remote Commissioning. Y si el controlador que está ahí, in situ, es capaz de manejar esta funcionalidad, entonces los va a poder incluir sin que nadie los toque, ¿vale? Es una funcionalidad, por lo tanto, muy interesante a la hora de desplegar y de separar el trabajo que es del electricista del integrador, ¿vale? Entonces es muy interesante también esto. Lo único que tienes que pedir es apagar la luz, da la luz a todo, se ponen todos en modo comisión remota y los puedes leer y agregar a tu... Claro, tu controlador tiene que ser capaz de hacer eso. No todos lo hacen. Por ejemplo, Gido no lo hace a día de hoy, aunque han estado estudiándolo para hacerlo, pero un Gido no lo hace. Hay algunos controladores que sí lo hacen, por ejemplo, y si no hay un software. Hay un software, bueno, eso ya lo hablaremos cuando algún día organizaré un taller sobre Ocean y podré contar cosas más técnicas, pero hay algún software que es experto en Ocean y que te permite hacer estas cosas, ¿vale? Además, por lo tanto, es interesante también en una vivienda donde tengas todo esto puesto, ¿vale? Con tus actuadores, tus interruptores de pared y tu Gidon, por ejemplo, tu Edomus o lo que sea que está controlando. Y tú te mudas y te vas, pues coges tu Gidon, te lo llevas y dejas todo lo demás puesto, porque lo demás va a seguir funcionando. No va a haber ningún problema, ¿vale? Entonces eso también es una ventaja. Bien. Entonces, bueno, detallo un poco lo que hay, porque os preguntáis, ¿y qué módulos hay? Pues el que veis ahí arriba, a la izquierda, es un módulo off doble, ¿vale? Pues como lo tenéis en otras tecnologías. ¿Se puede conectar ahí un interruptor cableado, como lo hacemos en Z-Wave, por ejemplo? Sí, la respuesta es sí. Por supuesto, el módulo está preparado para conectarle un interruptor cableado si queremos, ¿vale? Aunque es muy interesante hacerlo sin cable. Aquí es un módulo multifunción, creo que os lo he enseñado antes, es este y tiene un relé de contacto seco, ¿vale? Esto es para persiana motorizada. Este es para hilo piloto, que es una cosa que quizá en España, me corriges Chemi, no se da mucho, pero en Francia sí. El hilo piloto es una forma de controlar radiadores eléctricos a través de un solo cable. Y en España yo no lo he visto mucho, no sé si tú lo has visto mucho, pero es mucho para el mercado francés esto, ¿vale? Veis que hay adaptadores para Carril-Din, porque se da mucho que se instale esto en Carril-Din. Es más, os hablaba antes de las Tiny House. Pues en Francia, en Nodon, hemos realizado unos proyectos para Tiny House, donde lo que probaremos es un cuadro eléctrico directamente, con todos los módulos en Ocean, en cuadro, y ya emparejados con los interruptores de pared. Y entonces se llega con todo el cuadro y se monta y en nada, en cuestión de minutos, está así domotizado. Es el tipo de proyectos que se han hecho. Vale, pues aquí tenéis más módulos en Ocean. Aquí tenéis un enchufe con medición de consumo. Aquí tenéis un botón, que no sé si lo tengo por aquí, creo que no, pero bueno, es un botón pequeñito. En Ocean también. Tenéis otro formato de enchufe. Este es un sensor de temperatura, lo tengo aquí, os lo puedo enseñar. Este sensor de temperatura funciona sin pila, también. Una célula fotoeléctrica, me vais a decir, y entonces cuando se queda de noche, no reporta. Sí reporta, porque con la energía, en Ocean se hace una gestión de la energía realmente muy optimizada. Con la energía que recoge este panel fotovoltaico en 24 horas, el sensor puede aguantar hasta 3 días, aunque estuviera en la oscuridad completa. Por lo tanto, acumula energía y funciona sin pila. Aunque está preparado para meterle una pila, vale, se abre y tiene un espacio para meter una pila, si queremos, porque tuviera que trabajar en una habitación que está en la completa oscuridad durante más días, vale. Bueno, aquí tenéis otra versión con humedad, aquí es un sensor de apertura de puerta y ventana, y aquí un sensor de movimiento. Veis que este, en cambio, no viene la pila tachada. Este, por lo tanto, va a pila, necesario en este caso. Porque, ¿cómo funciona el Energy Harvesting? La recuperación esa de energía. Hay tres formas en Ocean de obtener energía sin pilas. Uno de ellos es este que tenéis aquí, vale, que es el kinético o el piezoeléctrico. Es decir, cuando tú pulsas aquí, generas la energía suficiente para que este dispositivo mande su telegrama hacia el actuador correspondiente, vale. Ese es el, eso en Nodon tenemos varios, este y otros, vale. Hay otra forma de generar energía, que es a través de un panel fotovoltaico, como tenéis aquí, vale. Y acumular esa energía para que incluso cuando haya horas de oscuridad, funcione, vale. Y hay otra tercera forma de producción de energía, que es diferencia de temperatura. Esto en Nodon no tenemos ningún dispositivo que funcione así, pero en el mercado hay dispositivos que funcionan así. Hay cabezales termostáticos, por ejemplo, para radiadores, que funcionan totalmente sin pilas en Nodon, vale. Y funcionan así, con diferencia de temperatura, ellos recuperan eso y les permite generar energía, vale. Es como funciona. Antes de enseñaros la gama ZigBee, os voy a enseñar un poquito lo que os decía. Tengo por aquí un GDOM. A ver si lo encuentro. Y os enseño lo que os decía. Bueno, aquí tenéis un GDOM en el que he metido algunas cosas de esta gama, vale. Varias. Y aquí os he abierto una ventana donde también he asociado este enchufe que veis aquí. Lo he asociado también aquí con el GDOM para que demostraros que eso es posible en Nodon. Y por lo tanto se puede tener redundancia o se puede atacar un mismo dispositivo desde varios sistemas, vale. Entiendo que tienes un pincho en Ocean en el GDOM y un pincho en el EDOM. Correcto, correcto. Aquí tengo un pincho en Ocean en este GDOM, que en este caso es un GDOM en una Raspberry Pi 4. Y aquí tengo un pincho en Ocean en un EDOM, vale. Entonces aquí... Lo de las imágenes estas que giran ahí un GIF, esto lo explicas en el curso avanzado de GDOM, ¿no? Estos son GIFs animados, no tienen mucha historia. Son maravillosos. Sí, la verdad que quedan bien. Bien, entonces si yo le doy aquí, veis que le he dado el enchufe, ¿vale? Si me voy a mi EDOMUS, el enchufe está en ON, ¿lo veis? Entonces si yo lo apago desde aquí, lo voy a apagar. Veis que en EDOMUS el retorno de estado en el Ocean es un poco más lento que en GDOM. Pero veis que se ha apagado aquí, ¿vale? Es el mismo enchufe que tengo metido en dos sistemas de multiplicos. ¿Cómo es posible? Porque, como os he dicho, este actuador admite hasta 22 controladores del tipo que sea, de este tipo o de tipo más inteligente, tipo GDOM o EDOMUS. ¿Vale? Bien. Esa es un poco la demostración que os quería hacer. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien quiere entrar, viva voz para preguntar? ¿O alguien quiere escribir algo y hacer una pregunta? Estaría encantado de contestar. Están impresionados. Pues parece que no hay preguntas y nadie levanta la mano. Nadie levanta la mano, no hay preguntas. Todo el mundo se ha ido a tomar el aperitivo ya, no lo sé. Bueno, no sé si conocíais la tecnología de Notion bajo este prisma o como lo he contado yo. No sé tú, Chemi, si te ha aportado alguna información nueva o no. Bueno, pero mira, yo siempre me pasa lo mismo. Es que veo esto y ya estoy deseando. Me entusiasmo. Quiero probar esto. Sí, siempre hemos tocado el Notion y nada, muy bien. Y hasta ahora sí que, o sea, el concepto este de que como con un controlador de pared a pilas o inalámbrico o sin pilas o con un mando de llavero en asociación directa, sabíamos que no tiene rival frente a las otras tecnologías lo bien que funciona. Ahora, bien contada la filosofía y entendiendo bien estas repeticiones y que no es una red y que es un punto a punto y tal, pues me amueblo mejor la mente de encajarlo en ciertos proyectos y en cierta situación. Exacto, exacto. Muy bien. Así que, bueno, pues larga vida a el Notion y me alegra que, bueno, pues se apueste por él y que tenga su espacio porque tiene una filosofía realmente muy interesante y muy flexible. Y claro, pues aquí no depende de un Home ID ni de un controller. Entiendo que cada dispositivo tendrá un número. Una dirección. Correcto. Y tiene 22 posiciones de memoria donde tienen las direcciones de los clientes con los que se asocia. Exacto. Y luego un protocolo muy perfilado, muy, muy... para que el perfil en esa asociación quede muy claro. Supongo que con el número de serie está definido el perfil. Y por eso sabes muy bien quién habla con quién y qué hace cada uno. Exacto. Sabes siempre un dispositivo con quién habla, cuál es el perfil y eso hace que la comunicación sea más directa y muy fiable también. No sé si había alguna pregunta, he visto pasar por ahí. En mi caso lo que puedo decir es que siempre, mira, si hay una pregunta. Soy Tomás de Domótica y Eficiencia. En el Usain tenía la pega de las pulsaciones que eran muy duras. No sé si ha mejorado. Eso ha mejorado que ya no es indiferenciable de uno normal. Ha mejorado mucho. Mira, este que tengo aquí es uno que tiene cinco años. Por lo tanto, eso ha mejorado mucho. El Energy Harvesting, del que hablaba, es decir, esa recuperación de energía que antes era propia de la Inotion, ya no es propia de la Inotion porque se da en otras tecnologías. Se da, por ejemplo, en el Bluetooth Mesh. Hay algunas marcas que han presentado algunas gamas. Y si tú tocas ahí esos dispositivos, realmente no notas diferencia con lo que es un interruptor normal. Hoy ha mejorado mucho y en la gama que yo os explicaba antes de estos, pues por aquí, por ejemplo, hay nula diferencia o muy poca. Realmente se pulsa muy naturalmente esto. El Energy Harvesting también se va a dar, lo hemos comentado al inicio, en Zigbee. En Zigbee a través del Green Power también habrá. Donde no lo hay, a día de hoy, es en Z-Wave. Esa es una de las razones por la cual Nodon, en sus gamas, ya no trabaja en Z-Wave. Porque, como os he dicho, en su ADN está el sin pilas y sin cables. Es una promesa en Z-Wave que se hizo, que en la serie 700 podríamos tener este tipo de dispositivos. Pero hemos visto como esto ha ido muy lento y, de momento, no hay esa posibilidad. Tuve la oportunidad de probar los dispositivos sin pilas con Energy Harvesting de Snyder Electric, la gama ODAS, que es Bluetooth Low Energy. Y ahí lo ponían con números. Bajaba de 150 newton, bueno, tenía el par, la fuerza estaba medida. Bajaba un tercio. Y tú coges el dispositivo y es indiferenciable de un interruptor normal y corriente de una casa. O sea, no sabes qué es eso. Entonces, si eso ha avanzado y lo preguntaron en algún sitio y dijeron, sí, sí, la tecnología ha evolucionado al punto de que la pulsación no es nada duro. Y ya casi, para mí, es indiferenciable de un pulsador o un interruptor normal y corriente. Exacto. Eso ha mejorado mucho. Obviamente, era un hándicap, sobre todo, para personas mayores. Este que tengo yo de hace cinco años o seis. Pues ese, realmente, una persona mayor que tenga problemas de artrosis, pues se le va a costar pulsarlo. Ahora ha mejorado mucho esto, pensando en eso. Tenemos también un módulo que no viene aquí, creo, que es un interruptor de suelo. Bueno, pronto lo publicaré en un vídeo, lo podréis ver. Y es exactamente igual, funciona sin pila, sin cables. Y es muy interesante por el tema del COVID o en trabajos en los que se tienen las manos ocupadas. Es muy interesante ese dispositivo también. ¿Vale? Muy bien, Filipe. Pues antes de pasar al CICBI, lo único que me gustaría comentar es que lo que siempre he echado de menos es que, igual que nosotros hemos hecho las formaciones Z-Way, hemos contado toda la teoría de la filosofía y el Z-Way, los conceptos, nunca he tenido para poder hacer formación en Ousea, ni contar todos estos conceptos. Había, de hecho, había una empresa de Madrid que hacía algo de formación de Nausean hace 5 o 6 años y tenían algunos módulos y, de hecho, algunos los integré en Edomos en algún proyecto y tal, pero no continuaron con eso. Eso es algo que hay que hacer, sin duda, y tú lo sabes, porque antes de que yo estuviera en Nodon nos interesamos por esa formación que se daba en Francia, que Nodon empezó a dar. Se está remodelando totalmente la formación y se va a dar, y se va a dar, y la daré yo en España, por lo tanto, está previsto que, no os puedo decir cuándo, pero pronto estará disponible y los que estén interesados la podremos dar. Además, quiero organizar talleres. Todo esto es muy interesante porque con la formación y los conceptos adecuados podemos ir a los proyectos. Bueno, a ti te ha pasado, tú y yo hemos formado a muchos integradores, a muchos profesionales, pero muchos nunca se atrevieron a, no se atrevieron a dar el salto o si no están respaldados o si no están bien formados. Entonces, con formación y con los conceptos adecuados vamos a cualquier sitio. Pero, claro, solo con producto muchas veces no acertamos, sobre todo la aplicación, la aplicación correcta de cada tecnología, de cada situación. Así que a mí me parece súper interesante y, por ejemplo, estos días que también he estado tocando toda la plataforma de Loxone, que tiene su, como vienen de Austria y esto del origen es, el Nauseam es muy alemán, es una esplendación de Siemens, también las posibilidades que se abre con el Nauseam y con, por ejemplo, el cerebro Loxone, pues es que hay unas posibilidades enormes y con muchas garantías de que eso es sólido y que si te vas y te llevas tú, tu inteligencia sigue funcionando. Exacto, es muy interesante. Aquí os voy a enseñar, antes de pasar al Zigbee, os voy a enseñar este módulo, ¿vale? Lo hago en GDOM, que es, digamos, uno de los controladores que más posibilidades te dan a la hora de gestionar un dispositivo en Ocean, ¿vale? Lo podría hacer en Edomus, pero hay alguna posibilidad menos que en GDOM. Os enseño tan solo dos cosas. Hay un apartado de configuración, como lo tenéis en un dispositivo Z-Wave, ¿vale? Pues aquí si entramos, entonces tenemos los parámetros de configuración, que los hay. En el Nauseam tenemos parámetros de configuración. Estos son los que tenéis, podéis ver, aquí están expresados en francés porque es GDOM, pero, bueno, básicamente, ¿qué parámetros son? Pues desde aquí, por ejemplo, podemos inhabilitar, si tenemos nuestro actuador asociado con dispositivos de pared, podemos inhabilitar esos dispositivos de pared, de tal forma que un niño, por ejemplo, no pueda dar una luz o actuar, ¿vale? También veis que tenemos el Auto-Off, como tenemos en otros módulos domóticos e inalámbricos que conocemos, ¿vale? Súper importante para hacer muchas cosas, sobre todo en un módulo como este, que su vocación es abrir cancelas, por ejemplo, puertas de garaje, este tipo de cosas, ¿vale? Y otro para pulsador o interruptor. Exacto, para pulsador o interruptor, veis que hay parámetros. Y otra cosa importante, el apartado de repetición de señales está aquí, ¿vale? Como os decía, un módulo, un actuador, por defecto, no repite señal, ¿vale? Es el nivel cero, se llama. Y luego tenemos nivel uno, nivel dos. Un salto, dos saltos, ¿vale? Esto hay que saberlo, por eso lo que tú decías, Chemin, totalmente cierto, hay que dar formación, porque no hay que usar, hay que usarlo bien, porque si no podría perjudicar el que las tramas llegaran bien a su sitio, ¿vale? En principio, hay dos niveles, veis, que se configuran aquí, en Gidome, en concreto. En Edomus, tenéis acceso a los parámetros en Ocean, aquí, entráis en el dispositivo, y al igual que en un dispositivo ZetaWave, pues tenéis parámetros en Ocean. Y desde aquí se configuran. Lo que pasa es que está habilitado solamente una clase de comando, que es en Ocean Configuration, ¿vale? Y podemos hacer un Set o un Get, es decir, podemos, digamos, establecer esos parámetros que os enseñaba antes en Gidome. Lo que no tengo claro es si Edomus permite hacer el tema de repetición de señal. No lo tengo claro porque no sé muy bien, yo creo que no. Yo creo que no es a través de un parámetro de este tipo, es otra clase de comando, pero bueno, es algo a investigar. No lo afirmo, digo que no lo sé, ¿vale? Pero a ver si nos lo montáis. Eso es. Habrá que preguntar. Vale, entonces, he hecho esto, pues si queréis, si no tenéis más preguntas, podemos pasar a la gama ZigBee. Entonces, bueno, la gama ZigBee, pues es una evolución, bueno, no sé si seguisteis, hubo una keynote de Nodon el mes pasado, en abril, donde se presentó la gama. Una keynote muy interesante. Se presentaron tres módulos, va a haber más, por supuesto, ese es el inicio, ¿vale? Hay un módulo de luces on-off, ¿vale? Importante, tiene la tecnología Zero Crossing, que tú, Chemi, conoces perfectamente, es una tecnología, los que no sepáis lo que es, es una tecnología que protege los relés, ¿vale? O sea, quizá como integradores, si habéis montado muchos módulos, os habéis encontrado más de una vez con que algún módulo se les ha quedado pegado del relé. Eso se produce en función de la carga que conectas a tu dispositivo, especialmente transformadores que no sean de mucha calidad o, bueno. Entonces, en la tecnología Zero Crossing lo que hace es proteger el relé. Con los LEDs también pasa. El LED en el arranque tiene un pico que puede dejar pegado. Oye, pones un limitador de intensidad o... Eso se debe a que cuando con algunas cargas se produce un pico de carga que es muy superior al que aguanta un dispositivo. Durante unos milisegundos, es muy poquito. Pero eso a la larga hace que el relé se quede pegado. Pues esa tecnología Zero Crossing lo que hace es precisamente eso, retardar unos milisegundos el fogonazo, o así decirlo, y así el relé no se lo lleva, ¿vale? Eso en modos modernos, pues lleva esa tecnología. En Ocean no tenemos esta tecnología todavía, porque es una gama que viene de antes, pero a lo largo de este año se va a incorporar en Ocean el Zero Crossing. Hasta donde yo sé esto, el Zero Crossing lo inventó es medio electric, tiene ya su tiempo, y hasta ahora era cara y difícil de implementar. Pero toda la gama nueva, por ejemplo, toda la gama no era de Weedon, toda la gama de 7700, de Helltool, toda la gama que acaba de presentar Ziki y Nodon, ya trae Zero Crossing y va a ser un estándar del mercado en breve. Sí, eso sí. Porque evita los chispazos, evita, alarga la vida del relé muchísimo. Es más importante que tenga Zero Crossing a que tenga relés buenos de on-ron o de alta calidad. Exacto, exacto. Digamos, va a ser un estándar porque realmente es necesario. Luego tenemos un modo multifunción. Antes os enseñaba el multifunción de Ocean, pues este es igual, pero en Ziki, ¿vale? Tiene, por lo tanto, un relé libre de carga para controlar. O sea, el módulo, como veis, se alimenta en 230, pero luego el relé es libre de carga y le podemos poner una carga distinta a la alimentación que tiene el módulo. Y finalmente, un módulo de persianas. Todo esto, todo, 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 con Zero Crossing, por supuesto. Un módulo de persianas con orientación de láminas. Importante, ¿vale? Esos módulos ya están integrados en GDOM desde hace tiempo porque en GDOM ya tenían prototipos, digamos, para integrarlos hace tiempo. Por lo tanto, el día que salieron ya están integrados en GDOM y funcionan en GDOM. Lo que, ¿qué más os iba a decir? Habrá más cosas. Habrá más cosas, por supuesto, en Zigbee. Es una gama que acaba de salir. De hecho, de momento no hay mucho stock. Es una gama que se ha presentado y según vaya avanzando el verano ya habrá stock y ya se podrá pedir. Y veis también un módulo para montar en Carriptis. ¿Por qué Zigbee? Pues lo mismo que os he dicho, inalámbrico y habrá la posibilidad de tener dispositivos sin pilas. Que es una evolución del protocolo Zigbee que se llama Green Power y ahí vamos a tener lo mismo. Unos controladores de pared sin pilas y eso es totalmente coherente con la filosofía del ADN de Nodon, ¿vale? Entonces, Zigbee es, lo veis, es muy pujante, se ve en todas partes, parece que va muy deprisa, parece que cada día salen 20-30 dispositivos Zigbee. Bueno, si queréis luego, si tenemos un pequeño debate, pues hablamos un poco en general de la evolución de las tecnologías. Ahí está. Yo me atrevería a decir que para un usuario final o integrador, pues bienvenido sea. Son nuevas tecnologías, son nuevas posibilidades, ¿por qué no? ¿Vale? Donde antes el Z-Wave era, podríamos decir, el único actor importante en inalámbrico, porque es donde más marcas había, más dispositivos había, pues ahora le ha salido un competidor fuerte, apoyado por marcas grandes. Bueno, pues ahí, para el usuario final, creo que, bueno, no sé cómo lo ves tú eso, Chemi, esa evolución, y del mercado en general hacia el Zigbee, no sé cuál es tu concepción de esto. Mi percepción sobre todo es que no había una tecnología inalámbrica para lo que digamos mainstream, que estuviera en las estanterías del Mediamar o del Heroin Arlene o del Lidl, incluso lo tenemos ya, o en el Ikea, y lo hay, y entonces, pues, esto va a hacer que el mercado crezca y que la demanda crezca, y siempre me da hueco para todos, desde instalaciones top, 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 hasta instalaciones de andar por casa. Y el positivo es, desde luego, y el crecimiento del Zigbee de los últimos meses es muy positivo. O sea, que tengamos un controlador en el Lidl por menos de 20 euros, por lo que hace, es culpante. Sí, exactamente. Es verdad que, bueno, ahí, el fabricante a lo mejor fabrica más barato en Zigbee que en ZetaWave, por ejemplo, y eso está marcando el mercado, sin duda, porque al final el usuario final consigue dispositivos más baratos, y si se va a marcar, pues todavía más baratas. Entonces, bueno, yo me atrevería a decir, cuidado en Zigbee, va a haber un gran abanico de productos. Desde, yo lo estamos viendo ya, productos en Zigbee desde 10 euros un actuador de luces, o 12, algo así. Y otros módulos que van a ser más caros, quizá más baratos que el ZetaWave, pero más caros que esos a los que me estaba refiriendo. ¿Por qué? Pues porque aquí, por ejemplo, tenemos cero crossing, porque aquí, por ejemplo, tenemos orientación de láminas, porque aquí, por ejemplo, tenemos parámetros para configurar. Bueno, todo eso hay que valorarlo. En definitiva, aquí tenemos módulos profesionales. Pero bueno, yo creo que al final, oferta para el usuario final siempre es buena. Vale, ¿qué es la gama Nodon Pro? Bueno, esa gama Nodon Pro todavía no está en España. No está en España, está en Francia, desde que se presentó la gama Zigbee, es la que tiene la gama Nodon Pro. Lo voy a explicar, porque aunque no está en España, tiene vocación a llegar a España y llegará. De momento, la gama Nodon Pro la ofrecemos a proyectos B2B, a empresas, ¿vale? Porque yo me encargo de hacer esto, que os voy a explicar lo que es. Pero no tenemos infraestructura todavía para ofrecerlo a todos los instaladores. Pero os cuento un poco lo que es. La gama Nodon Pro es la misma gama que tenéis aquí en Zigbee, es la misma, pero con un etiquetado distinto, ¿lo veis? Otro color, ¿vale? Para que se distinga. Un precio distinto y unos servicios asociados distintos, donde se asesora al profesional antes y después de su compra y donde se le ofrece garantía de cinco años, ¿de acuerdo? Entonces, es algo muy interesante para el profesional porque tiene ese asesoramiento de los equipos de Nodon para poder hacer proyectos y donde tiene cinco años de garantía y donde, además, él despliega un módulo que es distinto al que un usuario normal va a poder comprar donde sea, en una tienda online o donde quiera, ¿vale? Por lo tanto, esto es Nodon Pro. En España todavía no está, aquí ya es un problema de infraestructura, pero sí lo ofrecemos en proyectos B2B, ¿vale? Donde yo me encargo de hacer toda esta parte de asesoramiento. ¿En cambio no hace habilitarse para poder estar Nodon Pro? Bueno, sí, hay que apuntarse. Si estuviéramos en Francia, hay una página donde te apuntas. Se ve que eres profesional y a partir de ahí ya tienes acceso a unos servicios online donde puedes plantear tus dudas, donde hay un teléfono de atención. Sí, es así, ¿vale? Bueno, ecosistemas compatibles con los dispositivos de Nodon, pues tenéis muchos. A mí me habéis oído hablar aquí mucho de Domus y Didom. Qué remedio es lo que yo más conozco. Pero hay otros, obviamente. Tú has hablado de Lockson en el tema de Enotion. Enotion está presente en muchos sitios, en muchos sistemas. Estoy pensando, por ejemplo, el IPX800, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, pues tiene también una pata de Nodon. Es posible añadirle a Nodon. Y el sistema modular es el HOMI, el de los cubitos. Ese es muy cookie. Exacto. Funciona muy bien. Vas poniendo los cubos y tienes todas las... Y en Francia hay un sistema a través de Leroy Menlin, que no se vende en España. Ignoro por qué. Se llama Enki, que tú conocerás probablemente, Chemi, que trabaja en Nodon. De hecho, son módulos realmente... El Enki... ¿No lo han discontinuado al final? No. El Enki sigue funcionando. No, no. Ha habido de otras empresas que se han discontinuado, pero el Enki, hasta donde yo sé, sigue vendiéndose. Vale, pues proyectos que se han hecho en Francia. Aquí hablamos sobre todo de NOSON, obviamente, pero el programa ZigBee se acaba de presentar. Pues hay muchos, ¿vale? Veis aquí algunos ejemplos. Aquí hay una solución domótica en Francia que se llama WIFBOX, que usa módulos en OSEN fabricados por Nodon. Bueno, os cuento un poco más. Pues el Brand Labeling y el Engineering Partnership lo que es. Pues el Brand Labeling lo creo que se entiende muy bien. Marca Blanca, una empresa que esté interesada en disponer de cualquier módulo de Nodon con su marca, se puede hacer. ¿Vale? Si es el caso, pues se ponen en contacto conmigo y yo estoy encantado de acompañarlos para poder hacer eso. Hay algunas ya en España que lo van a hacer. Y esto es la oferta que tenemos para diseñar productos desde cero. Y como viene subrayado antes, aquí no somos alérgicos, no tenemos alergia a ninguna tecnología, mientras sea una tecnología radio. ¿Vale? Son todas las tecnologías que somos capaces de manejar para crear dispositivos desde cero para un cliente, una empresa. ¿Vale? Y dentro de esto hay algo muy importante que es esto. Estoy seguro que, Chemi, te va a interesar esto. Tenemos una plataforma, dentro de esta oferta aquí, que se llama Engineering Partnership, tenemos una plataforma que llamamos 2.4 GHz. ¿Vale? Eso es súper interesante porque es súper interesante ahora y para el futuro. ¿Vale? Son unos módulos que vienen todos con un hardware estándar, podríamos decir. Se puede elegir el chip. Puede ser un chip de Silicon Labs o puede ser un chip de Nordic, pero el hardware es estándar. Y se le puede cargar un firmware que luego trabaja en Bluetooth, en Thread, ¿vale? No hay muchos dispositivos en Thread a día de hoy, y en Thinby. ¿Vale? El Thread se ha subido al caballo de chip, ¿no? Exacto. Y ahí es lo interesante. Ahora, cuando hablemos de chip un poco, si queréis, veremos que el Thread es la puerta de entrada al chip. Esta solución tiene ya tiempo, ¿eh? Hace un par de años ya estaba sobre la mesa esta propuesta, incluso antes de la gama Thinby. Exacto. El Thread es un protocolo que no es completo, no tiene una capa aplicativa, pero se le puede integrar en muchas cosas y, entre otras cosas, en chip. ¿Por qué? Porque va sobre IP. Por lo tanto, ya está preparado, ¿vale? Entonces, tenemos esa plataforma que también es muy interesante para una empresa y decidir en un momento dado hacia qué protocolo orientarse. Hoy, obviamente, seguramente se orientaría hacia Thinby, quizá hacia Bluetooth, según, pero el Thread es el presente y el futuro. Será la puerta de entrada para el chip. Aunque alguien que tenga dispositivos de este tipo y luego les cargue en el momento adecuado en la capa aplicativa para poder trabajar con chip, si está con Thread, lo podrá hacer. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis marcas que confían en Nodon. A lo mejor no se sabe, pero hay muchas marcas cuyos dispositivos los fabrica Nodon. ¿Vale? Pues aquí tenéis algunos ejemplos. En más, aquí os he puesto una diapositiva donde se ven algunos módulos con las marcas correspondientes. ¿Vale? Bien. Así que, si queréis contactarme, aquí tenéis mi email de Nodon. Si tenéis cualquier cosa que he contado aquí que os interesa abordar de forma más privada, pues aquí. Y hemos creado un canal de YouTube que, si no conocéis, os animo, buscáis Nodon España, donde yo voy ahí a divulgar al máximo, al menos con un contenido nuevo cada semana. Hay un par de cosas ya. Y, bueno, os animo aquí a suscribiros si queréis. Eso es lo que os puedo contar sobre Nodon. Si no conocéis el grupo Altior, os animo a que os conectéis a su página web que está aquí y que miréis un poco las cosas que hace el grupo Altior en IoT. Aquí tenéis un montón de ejemplos. ¿Vale? A mí me apasiona cada vez que veo aquí los proyectos que han hecho. Son proyectos de todo tipo. Pensad que el grupo Altior en IoT, siempre se dice y se subraya, es agnóstico en cuanto a tecnología. Por lo tanto, no tiene preferencia. Puede trabajar en un momento dado con Lora para llegar muy lejos, si es necesario, o con Sigfox, no hay problema. O puede trabajar con otras tecnologías. No hay ningún problema. Aquí el cometido del grupo Altior es cuando una empresa tiene un proyecto de concreto de un dispositivo conectado, IoT, entonces le acompaña desde cero. Desde cero le acompaña, le enseña cómo hacer las cosas y le ayuda a producir sus dispositivos, muchas veces en China, en las fábricas de Shanghai. Y aquí tenéis algunos ejemplos de las cosas que se han hecho. Esto es interesante, es un modelero conectado para adolescentes, donde se puede recargar y que funciona en Francia, por contactless. Y tenéis aquí un desfibrilador conectado, muy interesante, que puede usar cualquier persona porque te da instrucciones por voz, sin que tengas conocimientos. En fin, esto es un botón conectado para una empresa que conocemos probablemente aquí, que es de seguros. En fin, un montón de cosas. Si os interesa esto, pues id a ver aquí un poco. ¿Una de la Freebox? Sí, la Freebox es la fábrica también Altior. Y esto es internet a través de la luz. No sé si conocéis la tecnología Li-Fi esa. Es muy interesante. Bueno, y aquí un montón de... Una cerradura aquí conectada. En fin, un montón de proyectos. Y este, súper interesante, id a ver el vídeo, es un telescopio con una tecnología muy, muy, muy avanzada, muy, muy interesante. Y lo ha hecho también Altior. ¿Vale? Bueno, pues ya está. He dicho lo que tenía que decir sobre todo esto. Y si queréis, hablamos un poco de chip que se llama Mater ahora. ¿Qué lío? ¿Cómo es posible? Bueno, chip era un proyecto y ahora le han puesto, digamos, un nombre al protocolo, que va a ser Mater. Perfecto. Bien. Pero es que habéis visto quizá que han cambiado el nombre de la alianza Zigbee. Que antes era la alianza Zigbee. Ahora es una alianza que se llama ACS, ¿no? No. A es... Tú me corregirás, Cheminian, ni lo sé. Es... Bueno, le han cambiado el nombre para... ¿Por qué? Yo creo que es un movimiento un poco arriesgado. A estas alturas cambiar los nombres a las alianzas. Pero considero que quizá sea necesario. Quizá recordéis cuando se presentó Chip, que había cuatro grandes actores en Chip, que eran Apple, Google, Amazon y la alianza Zigbee, ¿vale? Entonces, la alianza Zigbee ha querido, creo, con este movimiento, transmitir que la alianza es mucho más que Zigbee, en realidad. Zigbee lo han dejado como una marca dentro de esa alianza y para marcar el camino al futuro. No sé yo si eso es muy claro para el usuario final. Bueno, lo veremos. Pero bueno, entiendo un poco el movimiento. Matter, por lo tanto, lo que era Chip se llama Matter. Y para que os quede claro lo que se va a poder integrar en Chip, os he puesto esta diapositiva aquí, ¿vale? Para que no queden dudas sobre los protocolos existentes a día de hoy y los que se van a poder integrar en Chip y los que no. A ver, yo sobre eso, muchas veces la gente se pone nerviosa y dice, ah, viene Chip y todo lo demás, pues va a dejar de existir. No tiene por qué, primero. A ver, por ejemplo, Z-Wave, ¿se va a poder integrar en Chip? No, lo veis aquí. Aquí abajo, en esta parte, veis claramente qué tecnologías se van a poder integrar en Chip. Chip, no olvidemos, o Matter, llamado Matter ahora, que va sobre IP, lo veis aquí, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a poder integrar Z-Wave en Chip, primero porque, además, Z-Wave no va ni siquiera en la misma banda de frecuencias, ¿vale? ¿Zigby se va a poder integrar en Chip? No, la respuesta es no, lo veis aquí, no se puede. Bueno, el Z-Wave en la capa física es también 802.15.4, algo se podría hacer a lo mejor, pero... Algo se va a poder hacer a través de la plataforma que os decía, entonces, virando hacia el Thread, veis que el Thread sí se va a poder integrar. El Bluetooth Mesh tampoco, el Bluetooth, el BLE que veis aquí, sí, ¿vale? Esto es lo que se va a poder integrar. ¿Qué pasa entonces con esos protocolos? Bueno, no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué no pasa nada? Porque primero, si tenemos controladores domóticos tipo G-DOM o tipo otros que van a ser capaces de gestionar Chip, al igual que gestionan Zigby o Bluetooth o Z-Wave, pues ahí no tendremos ningún problema. De hecho, a día de hoy, en un G-DOM podemos trabajar simultáneamente con Zigby, en Ocean y con Z-Wave. No es ningún problema eso para un G-DOM o para un Edomus o para otros controladores. Por lo tanto, hasta ahí, bien. Luego hay gente que tiene que pensar que, bueno, que si tiene un dispositivo Wi-Fi o Thread, que entonces ya es compatible con Chip en el futuro. No, 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 no. Hoy, por ejemplo, hay muchas gamas de dispositivos domóticos que trabajan sobre Wi-Fi, ¿vale? Thread mucho menos, pero sobre Wi-Fi sí. ¿Esos ya van a ser Chip? No, hombre, no. Esos estarían preparados para hacer el cambio a Chip en un momento dado, pero esos no. Esos que tienes tú en tu casa, que son Wi-Fi a día de hoy, mañana no van a ser Chip así por ciencia infusa. Entonces, bueno, esos, si los quieres seguir utilizando, tendrán que pasar por una plataforma que gestione varios protocolos, una plataforma multiprotocolo, como puede ser T-DOM, por ejemplo. Cuando ya Chip, porque Chip y Mater todavía quedan en especificaciones por definir, se dice, se ha anunciado que a final de este año, 2021, es cuando empezará a haber ya certificaciones en Mater y empezaremos a ver algún dispositivo. Bueno, a finales o quizá en 2022, más bien, lo veremos. ¿Es interesante este protocolo? Sí, tú me dirás lo que te parece a ti, Chemi. Es interesante, sin duda. Y muchas veces me dicen, sí, pero otras veces ha habido iniciativas de este tipo y todas han muerto. Sí, pero esta vez creo que es bastante distinto. Primero, porque están todos los grandes. Esto nunca había pasado antes. En el punto donde otros han muerto, estos han cambiado de nombre. Eso es muy importante. Exacto. Segundo, es open source. Ajá. Y cuando ves a gente como Apple metida en un asunto open source, ya te llama mucho la atención. Entonces, ya son cosas distintas. Y parece que están dando los pasos para llegar a donde quieren llegar. Y yo creo que sí. Yo creo que eso se va a terminar siendo una realidad y que será muy interesante. Será muy interesante porque los dispositivos, al ir sobre IP, pues podrán ir directamente, hablar con la nube directamente. Podrán hablar con los otros dispositivos chips que tengas en tu red local. Será una red mallada. Por lo tanto, pinta muy bien. Pinta muy bien. Lo veremos. ¿Nodon está en eso? Por supuesto. Nodon está en la alianza Zigbee, que ahora tiene otro nombre. Pero es muy activo y a través de Thread es donde probablemente Nodon presente dispositivos para chip. Bueno, eso está por definir. Pero sí que Nodon está en eso y presentará dispositivos en este protocolo cuando sea el momento. ¿Qué te parece a ti eso de Matterchip? Chemi, cuéntame. Me parece que esta iniciativa que presentaron hace ya un par de años, creo, por ahí, pues lejos de morir, está evolucionando. Me parece muy significativo que la Zigbee Alliance renuncie a su nombre y haya evolucionado así. Y que parece que sí, que por fin, yo siempre te digo en los cursos que la domótica se caracteriza, entre otras cosas, bueno, que se adquiere la integración y tal, pero la heterogeneidad de protocolos. Y que por fin parece que vamos a ir hacia uno, un reinado de alguno o de, en la mayoría de los mercados, el 80% del mercado está copado por la primera o la segunda y en algunos en la tercera marca y poco más, ¿no? Y entonces a eso viajamos, ¿no? Digamos que esto aquí coja cosas del protocolo capa celular, capa Ethernet, capa Wi-Fi, bueno, pues esto es brutal. Sí, las posibilidades son enormes y, no, pues son interesantísimos. Así que vamos a ver, yo deseando ver que ya salgan certificaciones, deseando ver que salga producto y, bueno, pues ver un poco qué se ofrecen, a qué precios, con qué funcionalidades. Así que es muy interesante a seguir, a sacar la lupa y a estar muy pendientes. Pero mientras tanto, pues tenemos que hacer proyectos y hacer aplicación de las necesidades que hay y para eso, pues tenemos todo lo demás. O sea, que muy bien. Muy bien. Pues muy bien, dejo de compartir. Pues no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere entrar. Si alguien quiere aprovechar, hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. O, bueno, pues damos la sesión matinal de hoy por concluida. Nadie quiere entrar a saludar o que sea, a decir algo. Bueno, pues tenemos aquí, tenemos que saludar, quedamos ocho. Bueno, sí. Bueno, están tímidos, Filip. Están deseando aprovechar el fin de semana, yo creo. Bueno, pues agradecerte, como siempre, tu buena predisposición, tu difusión de conocimientos. Interesantísimo todo lo que nos has contado. Y, pues muy bien, ¿no? Pues esto, repasar todo esto, comentar estrategias. Ah, mira, hay preguntas. Hay una pregunta práctica. ¿Zigby tiene la misma fiabilidad que Z-Wave para instalaciones profesionales? Pregunta Tomás Fernández. A ver, yo llevo muchos meses probando Z-Wave. Muchos. Muchos antes de entrar en Nodo. Un poco con esta preocupación. Yo se puede decir que, pues, conozco muy bien el Z-Wave. Conozco menos el Z-Wave. Lo que sí noto es que hay dispositivos ZigBee y dispositivos ZigBee. Entonces, la fiabilidad vendrá mucho a través del dispositivo. Vale, ¿en Z-Wave también pasa eso? Hombre, pues sí. Hay marcas y marcas. Pero quizá me da la impresión de que menos. Me da la impresión de que en ZigBee, pues, han abierto mucho la mano para que muchos fabricantes puedan fabricar. Y muy barato. Entonces, ahí, cuidado con esto. Yo creo que la fiabilidad va a venir mucho a través del dispositivo. Yo, en lo que llevo meses probando, tengo una fiabilidad aceptable en muchos dispositivos. No en otros. Es verdad que tenemos... A ver, ¿puedes hacer una instalación completa en ZigBee a día de hoy como la harías en Z-Wave? Es probable que no, porque no hay dispositivos en el mercado que cumplan todos los casos de uso que puedes, digamos, cubrir con un Z-Wave. Se me ocurren muchos dispositivos. Pero va muy deprisa, ¿no? Va muy deprisa. Y no me cabe duda que es fiable totalmente. Si no, no se metería en grandes empresas. Y hay ejemplos de instalaciones que sí lo son. Lo único que os puedo aportar es que la banda del 2.4 sufre un poquito más con el hormigón que la banda del 8.6.8. Sí. Y va a depender mucho del hormigón y va a depender mucho de la saturación. Si estás en un sitio muy, muy saturado de Wi-Fi y tal, el ZigBee sufre más porque lógicamente está la banda del 2. Pero eso también ha mejorado mucho. Cuando decíamos hace unos años el ZigBee tiene muchos problemas de interferencias y era cierto. Ahora con el Wi-Fi ha mejorado mucho, compartimento mucho más las bandas y con el Wi-Fi 6 va a mejorar todavía más. Con que los problemas de interferencias que tenía el ZigBee hace años ya no son los mismos hoy en día. Pero es verdad que es una banda que está muy saturada. Eso es indudable. Y la señal es menos, o sea, el alcance es menor que en otras tecnologías, sin duda. Hay una pregunta aquí que preguntaba por Nodo en la distancia. Estamos, es una muy buena distancia comparable a Z-Wave que estamos hablando, en teoría de unos 30 metros. Eso es la teoría. Pero con buena penetración. El ZigBee es verdad que sufre más con el hormigón, por ejemplo. Sí, cierto. Un pelín más. No hay. Pero yo para mí, cuando dice que es fiable o no es fiable, yo para mí depende más eso de la estructura de edificio y de la saturación que de la tecnología en sí. O sea, los nodos, la malla, todo es exactamente igual de fiable. Entonces, en una casa medio del campo daría igual. Daría igual una que otra. Pienso. Pregúntale aquí también, ¿qué llave recomiendas para el plugin oficial con G-DOM? Sin duda alguna, sin duda alguna. Si yo, mi recomendación en G-DOM es trabajar con el plugin oficial, ZigBee, y trabajar con el pincho de Pop, ¿vale? Que tiene un chipset de Silicon Labs. Para mí es el mejor en ese aspecto porque además vas a poder hacer backup. Ah, sobre esto os quería decir algo. Ahora lo digo y terminamos. Y entonces, preferentemente Tomás usa este. Es uno que es pequeñito, redondo. El Combi 2 no va mal, pero el Combi 2 tiene un problema. Es que depende de una empresa tercera. Y por lo tanto, para el soporte de dispositivos ZigBee, dependes de esa empresa. Mientras que si te vas a ese pincho con el plugin oficial de G-DOM, pues bueno, vas a tener más. El CIVIR es redondeado, ¿no? Sí, eso es. Y para Innocent. Módulos de nodos ya están integrados, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? Sí, os quería decir. ¿Para Innocent qué pichó recomiendas, Filipe? Innocent recomiendo el que viene, creo que su referencia es 315. Tú lo sabrás mejor que yo. Ese que viene con la posibilidad de conectarle a una antena externa. ¿Sabes a cuál me refiero, verdad? Que tiene una carcasa transparente, ¿no? Eso, casa transparente y posibilidad de conectarle a una antena para llegar más lejos. Eso es fenómeno con eso. Sobre todo eso, ese es fantástico. Sobre eso, quería añadir una cosa. Si queréis con eso, terminamos. Los protocolos, no sé si tenéis claro lo que nos escucháis, que los protocolos, sobre todo el ZWay, por ejemplo, la topología se guarda en el chip ZWay. Por lo cual, cuando haces un backup en tu G-DOM, por ejemplo, no estás haciendo un backup de esa topología ZWay, ¿vale? Deberías hacer un backup de tu pincho, por ejemplo. Eso en ZigBee también es cierto, hasta cierto punto. En ZigBee no se guarda... Bueno, es discutible, es discutible. Pero en función del pincho que vas a usar, puedes hacer un backup. En cambio, en Enoson no se guarda absolutamente nada del pincho. Está todo en la solución domótica. Con lo cual, si estás trabajando con G-DOM y Enoson, si haces un backup, estás teniendo todos tus dispositivos Enoson ahí guardados. Con lo cual, no necesitas hacer un backup adicional. Ahí está todo y si te cargas un dispositivo, vuelves a restaurar y vuelves a tenerlo tu dispositivo Enoson. Eso no lo he dicho antes. Y ya está. No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues terminamos. Saludos de Alicante, de Luis May. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Hemos grabado el vídeo, lo publicaremos. Y muchísimas gracias a Filip. Felicidades por tus nuevas posiciones y deseando todos los desafíos que vas a hacer en el país. Bueno, eso espero. Muchas gracias por la invitación. Organizaremos más cosas, seguro. Algún día hacemos un taller en OSE, si os interesa, y hacemos cosas más técnicas, más prácticas. Y yo estaré encantado de hacerlas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana y disfrutar. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Buen fin de semana. Gracias.